La verdad que siempre es gratificante venir a la zona, a la Villa General Begrano, a toda la Calamuchita y descansando un poco, la verdad, preparándonos para el 2017 y también acompañando un poquito este libro nuevo que se llama Cuadernos de un Viajador que vos sabes, como un niño, como un hijo hay que llevarlo un poquito de la mano al principio. ¿De qué trata este libro? Es un libro de apariencia, pareciera que es un libro de viajes o de turismo, pero no tiene nada que ver. Es un libro que muestra los paisajes humanos, sociales, de 12 países. Bolivia, la Guayana Francesa, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, País Vasco, Israel, Georgia, Armenia, Nagorno-Karabaj y Vietnam. Son lugares que he recorrido y un poco el eje es contar o llevar un poquito a la gente a darse cuenta de que no hay tantas cosas que nos diferencien a nosotros de un trabajador de Estados Unidos, de Chicago, de Los Ángeles o de Vietnam o de Israel. Por ahí nos unen más cosas con alguien que vive de su trabajo digna y honestamente en esos lugares tan distantes que los que nos puede llegar a unir con un explotador que vive al lado de nuestra casa. Para mí esa es la verdadera grieta. La grieta es todos los que realmente trabajamos y vivimos nuestro trabajo y los que viven de la especulación y de la explotación de los otros. Más allá de la cultura, del contexto. Más allá de la cultura, por ahí pareciera que somos muy distintos de un vietnamita o de un armenio, pero la verdad que en el fondo tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, las mismas luchas, los mismos sinsabores. Y bueno, seguramente en estos días estarán teniendo las mismas expectativas hacia el 2017. Mariano, ¿por dónde pasa en este momento tu presente laboral? Y yo con bastante incertidumbre, porque estoy contratado de los SRT, trabajo en Radio Universidad y en Canal 10. Todavía parece mentira, pero a un día de que termine el 2016, no sé todavía qué va a pasar en el 2017, pero contento porque la verdad he logrado en tantos años sacarme el apellido de Casado. ¿Viste que los periodistas por ahí somos Mariano Sarabia de La Voz del Interior? O Mariano Sarabia de Radio Universidad. Y bueno, cuando uno logra ser lo que es, ya bueno, podrá pasar lo que pase, pero de algo vamos a vivir y algo vamos a hacer. Y estoy con los libros y con los espectáculos y tratando de reinventarme todo el tiempo. ¿Qué análisis haces de este primer año de gobierno macrista? Y me parece que, John, bastante malo, ¿no? Me parece que se están restaurando algunas cuestiones que parecían ya superadas. El tema del endeudamiento con la banca internacional. Bueno, lo que está pasando con las empresas estatales, sobre todo con Aerolínea Argentina, con YPF. Mucho de eso seguramente también es culpa del proceso político anterior, que a lo mejor no supo tapar los flancos débiles que dejó. Me parece que hay que trascender el macrismo al kirchnerismo. Y hay que pensar más en general, en términos amplios, políticos y líneas generales. ¿Qué uno quiere? ¿Uno quiere más o menos lo que decía Belgrano y San Martín, que era producción nacional, trabajo genuino para todos? ¿O uno quiere lo que decían Alvear y Rivadavia, que era, bueno, endeudarnos, ser una semicolonia, etcétera, etcétera? Es eso, ¿no? Me parece que no sirve en este momento seguir pensando así en términos Macri o Cristina. Yo no sé si será con Cristina o sin Cristina, pero algo distinto que recupere algunas cosas bien hechas de los últimos años, que me parece que son muchas, y que no cometa los mismos errores. Pero este modelo a mí sinceramente no me gusta. El modelo, más allá de la forma de implementarlo, ¿no?